Grupo nuevo en Tocata y en el mundo de la música. Ellos estrenan en disco, aunque tienen ya cierta experiencia en lo que a música se refiere. Ganaron el año pasado el Festival de Rock del Ayuntamiento de Palencia, luego repitieron en Ceuta y ahora les tenemos aquí en Tocata para que se estrenen en disco. La canción se llama Cada vez que ocurre y ellos son los tiernos mancebos. No me queda valor para luchar, me ganas la miedidación, gritan y no me entrego a recordar. Que ocurre, me siento a morir y no sé si hay realmente alguien que esté junto a mí para ver. ¡Que vuelva la luz! ¡Que vuelva la luz! No quiero un hipopótamo en mi bandera, no quiero un electricista siempre a ti. No quiero un tejido entre mis manos, ya se esfumó todo a mi alrededor, controla esa tabla. Lo que ocurre no es bien, como a morir y no sé si hay realmente alguien que esté junto a mí para ver. ¡Que vuelva la luz! ¡Que vuelva la luz! ¡Que vuelva la luz! ¡Que vuelva la luz! Cada vez que ocurre me siento morir y no sé si hay alguien que esté junto a mí para ver. Ella es el santo y que acabó aquel canto al amor Caminé entiendo así y sé llorar Antes sabía por donde me estaban mis pies Ahora no es por culpa del amor La vez que no ocurre me siento Voy a morir y no sé Si hay realmente alguien que esté Fuigo aquí para hacer Te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo Juro que pueda resistirlo en otra ocasión No me queda valor para luchar Cuando llegan hasta mi habitación Gritan y no me entrego a repos Cada vez que ocurre me siento Voy a morir y no sé Si hay realmente alguien que esté Junto aquí para hacer Te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo Te vuelvo, te vuelvo Te vuelvo, te vuelvo